¿Qué cualidades destacaría de su cocina? Mi cocina, yo creo que humildad, humildad y honestidad. ¿Cuál cree que es ese defecto que debe cumplir? El defecto que debemos pedir nosotros. ¿Como cocineros? Si es que tiene alguno. Sí, sí, obviamente, yo tengo muchísimos defectos, muchísimos, muchísimos. Y de hecho, pues al final, también me faltan muchas claves de Andes Cocinas como conocimiento de productos muy nobles, ¿no? No soy un cocinero de temporada, no soy un cocinero de producto noble, no soy un cocinero de, en ese sentido, de alto estandil, es decir, de tratar con cosas mucho más nobles y mucho más cuidadosas, ¿no? Yo soy un tasquero para lo bueno y para lo malo, ¿no? Cuando está cocinando, ¿qué es esa cosa que aprendió que no olvida nunca? Cuando estoy cocinando, yo creo que limpieza. Y solidaridad. ¿Qué debiera ser un cocinero? ¿Debiera ser un cocinero? Un cocinero debe ser alguien que cocina con amor. En este negocio, una de las, leyendo sobre usted, hay una persona que sobrepula muchas veces en este negocio. Yo no quiero hablar nunca de otros cocineros cuando estoy entrevistando a otro. Pero hay una persona que con ustedes es muy cercano, que es Xavier Gutiérrez. Sí, es un amigo. ¿Qué significa Xavier Gutiérrez para el juego negro? ¿Qué ha significado? Xavier Gutiérrez ha significado mucho. Porque yo, obviamente, cuando al principio de la entrevista te explicaba que cuando yo me lanzo un poco al mercado laboral, no recibo más que palazos, veo que no hay entendimiento muchas veces ni por parte de los jefes ni por parte de los clientes, tal y cual. Algo que en mi vida, de alguna manera, me hace más ira por ello y que me incentiva muchísimo y así, es el primer libro de Xavier Gutiérrez, que es El bose culinario. Una vez que entonces estaba engañada trabajando, y cuando llegaba a mis manos, dije, joder, esta es la onda, esta es la filosofía que me gusta, este es el rollo, de alguna manera esa rebeldía, esa simplicidad muchas veces, esa manera tan personal de hacer las cosas, pues me motivó muchísimo. Me motivó tanto que, bueno, de hecho, le fui siguiendo hasta que en un punto de mi vida vengo a parar a Donosti, le conozco personalmente, hablamos una amistad, hablamos colaboraciones y proyectos conjuntos, y por hoy, pues, al final, de ser mi ídolo es uno de mis mejores amigos, ¿no? ¿Cuál es su producto fetiche? ¿Mi producto fetiche? ¿Mi producto fetiche? Pues yo creo que cualquiera que esté a mano de todo el mundo, es decir, cualquier producto, muchas veces dan puntuaciones de producto, ¿no? De un producto del 8, bueno, pues el producto del 5, del 6 es mi fetiche. El pollo, el tomate, la aceituna, el amor, de ese tipo de productos. ¿Y cuál es el que detesta? El foie. Por su saturación, yo creo. Profesionalmente, ¿a qué le tiene miedo? Profesionalmente, tengo miedo a estancarme, a bloquearme. Un cocinero muy famoso y muy importante decía hace unas fechas, hace un par de meses, en una entrevista, que los cocineros es muy fácil que pierdan la cabeza. ¿Le ha pasado a usted alguna vez esto de perder la cabeza? Sí, sí, sin ninguna duda. Sí, sí, sí. Por eso yo creo que realmente las claves, como decía antes, que cuál es la clave para ser cocinero o que destacaría de mí por medio de la humanidad, o claves como la humildad, la sinceridad o solidaridad, yo creo que son cosas que nunca debe desatender un cocinero. Nunca debe desatender. Cuando puede la profesionalidad a la persona, yo creo que hay un peligro. Hablando de esto, ¿cómo controla el estrés que este negocio provoca? Pues haciéndome buena vida. Yo creo que también el hecho de todos los mitos que intentamos romper, que el cocinero que siempre decía yo soy el primero que llega a la cocina y el último que me va, parecía que era mucho más cocinero, parecía que era mucho más noble. Y yo no voy con esa filosofía. Yo creo que también la revolución gastronómica o la nueva cocina deben hacer desde dentro y por lo tanto deben hacer desde las condiciones de los trabajadores y las condiciones de uno mismo. Yo soy una persona que obviamente he aprendido a valorarme en ese sentido y de hecho cuando me he relajado, cuando más películas, cuando más conciertos veo, cuando más cómics leo, mejor cocina. Por lo tanto yo creo que el hecho de que no pareces conmigo es porque me cuido. ¿Qué pincho, ya que usted es un especialista, por así decirlo, sin querer ser reductor de esto, ¿qué pincho le hubiese gustado inventar? ¿Qué pincho me hubiera gustado inventar? Pues probablemente la flor de huevo de Xavi Gutiérrez. ¿Y qué más te diría, qué más te diría? ¿Y la gilda? El otro día me decía un cocinero que en el muño del pincho era necesario reinventar la gilda. ¿Hay que reinventar la gilda en este negocio? No, yo creo que no hay que reinventarla, hay que mejorarla, pero no hay que reinventarla. De hecho yo creo que las reinvenciones de la gilda son totalmente negativas. Este bar, cuando ustedes editaron su primer libro, a fuego negro, se llamaba Pinchos y niñetas. Y en ese libro hay una cosa muy importante que ustedes lo ponen de manifiesto, que es la música. ¿Qué papel fue la música en su cocina? Muy importante, yo creo que una de las preguntas también muy típicas que nos suelen hacer los estudiantes es ¿qué ingrediente no puede faltar en tu cocina? Yo siempre digo la música. Yo creo que la música es el hecho de... En mi vida es muy paralelo, el amor a la cocina es inmenso, porque al final me dedico a ello, y es una pasión increíble, pero yo creo que va en paralelo también al amor a la cocina, o sea, al amor a la música, perdón, amor al arte o a la pintura o al cómic, amor al graffiti, amor al cine y muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que la música ha sido un pilar muy básico que me ha incentivado mucho en la vida y que me incentiva mucho todavía. De hecho, soy pinchadiscos, lo dije ahí, y en A Fuego Negro teníamos claro que todo eso teníamos que taladar, que era un marito personal y por lo cual la cocina era el protagonista, pero tenía que estar en paralelo la música, el arte y todo esto. ¿Cómo se siente usted como cocina si tuviese que compararse con un músico? ¿Como un músico de jazz, la improvisación, o como un compositor de estos clásicos que tiene que sentarse al piano, pensar, trabajar... Yo creo que es muy obvia, la pregunta ahí es como un músico de jazz, sin ninguna duda, vamos. En cuanto a un músico de jazz también, en cuanto a muchas cosas, ¿no? Yo creo que no solo en el funcionamiento profesional, de cómo trabajamos y todo, de partir de la libertad, sino realmente como formación, ¿no? Yo creo que también el hecho de cuando un músico de jazz llega a consagrarse, pues realmente lo ha peleado mucho en su vida. Yo muchas veces antes te hablaba de un amigo mío, de baterista, y en un reportaje, por ejemplo, hicimos un paralelismo de las dos vidas, ¿no? De cómo se fue para la cocina, estando los dos juntos, tirando toda la vida, y yo fui para la música y yo para la cocina, y han sido vidas muy paralelas, ¿no? Los dos hemos viajado mucho, los dos hemos cambiado mucho de grupos o de trabajos, y al final de hoy por hoy los dos estamos prácticamente establecidos, ¿no? Tocó madera. Pero te voy a decir que hay mucho paralelismo, yo he visto mucho paralelismo en ese sentido. En el cómic, sin embargo, ustedes tienen una estética muy fijo, muy de rap, etc. Y en el cómic al final, el que aparece un poco como protagonista, es Iñaki Salvador haciendo una cosa a piano, improvisando en tres o cuatro viñetas, donde van saliendo ingredientes del piano mientras él está improvisando. De las nuevas músicas, de los nuevos sonidos, ¿qué es lo que más le está interesando ahora mismo? Hombre, yo amo el jazz como base, yo creo que, de hecho, amar el jazz es amar la música, entender el jazz es entender la música, pero como corrientes ya más actuales y tal, y que ya me motivan más, que son las que pincho yo, las que bailo yo y todo, pues obviamente está el hip hop, está el reggae, el funk, el soul, y últimamente mucho la cumbia, la música latinoamericana también. Pero digamos que eso es lo que me hace un poquito más también en la cocina, volviendo a la pregunta de antes de cómo me consideraba yo como un músico de jazz, pero obviamente en la rebeldía y en la acción me he considerado más rapero que otras cosas. Los raperos son, por decirlo de alguna manera, poetas de la calle. ¿Qué tipo de poesía le motiva a usted? Si es que le motiva alguna poesía, o más ampliamente, ¿qué tipo de literatura? La literatura urbana, sin ninguna duda, ¿no? Literatura urbana y en todos sus lenguajes. O sea, obviamente me gusta mucho el rap, me gusta mucho el graffiti, me gusta mucho el cómic y yo creo que son lenguajes de la calle de urbanos que son los que más cerca me cogen a mí y con los que más me defino, ¿no? ¿De quién están más cerca en cuanto a los cómics? ¿De los independientes norteamericanos tipo Clothes y toda esta gente? ¿O de clásicos tan maravillosos y brutales como Hugo Pratt y su corto malte? No, de los clásicos, obviamente los he mamado y así, pero bueno, los tengo ahí estancados un poco en la librería, pero obviamente el que soy más militante y más activo, obviamente son del cómic alternativo, bien norteamericano, bien europeo y muchas veces local, porque aquí también tenemos muchísimos artistas también que no tienen el caché que deberían tener, ¿no? Pero por ejemplo nosotros también una de las cosas muy identificativas que quería tener en la Fuego Negro es la venta del TMO, ¿no? Es un cómic muy subversivo, muy provocador, muy alternativo, muy de bares, muy de tascas y por eso también me hice, incluso con el esprendedor, ¿no?, que tenía en los bares cuando yo era pequeño y por eso vendemos el TMO, ¿no? Porque aparte de ser un lugar gastronómico, somos un atasque, somos un bar y somos un punto de venta del TMO, ¿no? Que eso dice mucho, claro, ¿no?, de posibilidad.